¿Qué es el tema de Viñas? ¿O está Erico con el envío anímico? Viñas es una parte importante del equipo como los Henry, como los Nico, como los Nikos, como Mosu que hoy tuvo la oportunidad. Me parece que eso hace que el equipo tenga mucha mayor competencia. Viendo competencia interna me parece que hace que cada uno le ve el nivel de juego y bueno ya el profe que tenga dolor de cabeza para elegir el once. ¿Te gusta esta versión de América, un equipo maduro, un equipo efectivo, un equipo que sabe ganar cuáles sean las circunstancias? Es lo importante, ¿no? Que ha habido partidos en donde sí nos hemos sufrido y a pesar de eso hemos sabido sacar la victoria. ¿Feliz? ¿Feliz o no? Que podría acudir con el América, ¿no? Pero bueno, feliz por el resultado. ¿Feliz o no? ¿Qué es lo que hiciste y lo pago? Feliz, ¿no? Pero es que está tranquilo. Gracias a ti. Estamos haciendo las cosas bien. Y en un lado, trataba de hacerle una mancha. Yo, por suerte, soy muy fuerte de cabeza. Y eso creo que es una verdad. Hay que mantener la cabeza fría y hacerlo lo mejor posible. ¿Te esperabas en América? Yo, por suerte, soy muy fuerte de cabeza. Y eso creo que es una ventaja. Pero bueno, por eso te digo. Hay que mantener la cabeza fría y hacerlo lo mejor posible, ¿no? ¿Te esperabas o llegaste a imaginar cómo estarías rompiendo la liga, que la afición de la América te tuviera tanto cariño? ¿En algún momento llegaste a imaginar que fuera así? No, no. Nada de eso imaginé. La verdad que pensé que venía a no jugar demasiado. Pero bueno, circunstancias de las lesiones y eso, también jugando bastante. Y bueno, es todo muy nuevo para mí. Pero, como te digo, hay que estar tranquilo, hacer las cosas bien nomás. ¿Sabías o pensabas que no ibas a jugar demasiado? ¿Cómo superaste esos momentos en los que sí te tuviste que haber ganado un lugar? Con tranquilidad, ¿no? Sabía que los de arriba, Nico, Henry, estaban haciéndolo bien. Pero bueno, Nico estaba lesionado en ese momento, pero Henry lo estaba haciendo muy bien. Y yo seguía lo mío, entrenando día a día. Estaba explicando tu historia, eso me queda claro. Pero crees que algún día, o aspiras a ser una de las grandes leyendas de este club en el ataque? No, por ahora no pienso en eso. Yo me enfoco en el día a día, trabajando, como te digo. Y tal vez si hacemos las cosas bien, y trabajamos duro, mantenemos los pies en la tierra, tal vez pueda llegar. Pero no me enfoco en eso. Yo pienso en el día a día, no más.